qué tal pregoneros bienvenidos a una nueva videotransmisión más un servidor francisco nal reportándoles para pregoneros 4t el día de hoy 7 de noviembre del 2021 vamos con la información pregoneros porque ante esta desinformación ante esta calumnia y todas estas fake news en torno al aeropuerto felipe ángeles felipe ángeles vea nada más así el chayotero carlos marín de milenio entrevistó al general gustavo vallejo que es el encargado de la brigada de la construcción del aeropuerto felipe ángeles vea nada más así santa lucía puede satisfacer todos los requerimientos pero puede llegar hasta 180 posiciones solamente para para pasajeros ningún aeropuerto lo tiene así en esta y en otras preguntas más dejó callado el general gustavo vallejo a carlos marín vamos a ver estos fragmentos de vídeo que son muy interesantes así se combate la desinformación el general gustavo vallejo se comportó a la altura y con mucha paciencia así dejó callado a carlos marín cuando platicamos hace más de dos años el felipe ángeles llevaba un avance aproximado del 15% más o menos así es a la vuelta de estos más de dos años cuál es el avance de la obra y me refiero exclusivamente al área aeroportuaria la obra presenta un avance físico real del 77.7 por ciento eso realmente es 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 un éxito mantener el ritmo de los trabajos establecidos en el programa de obra ahora algo que hay que destacar cerca al marín es que hablemos también del avance financiero muy importante llevamos alrededor del 70 por ciento de avance financiero la obra es totalmente sana es una obra que como una gran obra de infraestructura nacional normalmente se alargan en tiempo y en costo nosotros no nosotros seguimos llevando una disciplina financiera y de trabajo la obra avanza si avanza dentro del tiempo y aparte de todo tenemos los recursos disponibles para acabar ya la obra entonces no vemos nada que pueda limitar la fecha de terminación eso habla bien de la disciplina militar no solamente en lo que es la función de defensa digamos del orden interno y la seguridad etcétera lo que tiene que ver con serían las armas sino en este caso con una obra que dará servicio a población civil el cumplimiento en tiempo y presupuesto pues yo creo que habla también de la disciplina militar usted tiene más de 30 años en las fuerzas armadas no si tengo 37 años de servicio en las fuerzas armadas en el ejército mexicano de los cuales son seis como alumnos de escuela militar ingenieros y 31 ya en el ejercicio profesional como ingeniero de nuestro sector militar y una de las premisas que tenemos siempre es cumplir con la misión dentro del presupuesto y del tiempo disponible en esta ocasión tampoco vamos a fallar y menos ahora que tenemos la voluntad del presidente de la república en alto bando del ejército de la fuerza aérea nos ha dotado de los mejores hombres lo mejor de la maquinaria y tenemos un arropaje de todas las dependencias del sector público para llevar buen fin esta obra pero yo aprovecho esta conversación para transmitirle un cierto grado de pesimismo sobre el aeropuerto felipe ángeles me lo permite si se puede debatir estamos a la orden para eso da la impresión de que está usted haciendo una maravilla aeroportuaria en santa lucía a la que si quiero llegar y saliera yo en este momento pues voy a llegar en navidad porque no hay vías de acceso no no mire vamos a vamos a regresar hemos platicado y hemos dicho en numerables foros que tenemos tres componentes principales del proyecto lo que es la arquitectura del espacio aéreo lo que es propiamente el diseño de un plan maestro adecuado que permita atender la demanda de pasajeros y carga tanto actual como futura en un horizonte de 30 años y poder crecer sin estorbar la operación del aeropuerto es propiamente promestro y el tercer componente es la movilidad efectivamente acercar tener la conexión que permita vías de comunicación y transporte entre el aeropuerto con los demás aeropuertos del sistema y entre el aeropuerto con los nuevos humanos se trabaja en los tres componentes tres componentes pero hasta donde entiendo las obras van muy retrasadas si en este momento yo emprendiera el viaje y son días de poca actividad laboral porque son los días de muertos y esto pues yo haría más de hora y media dos horas sin llegar a santa lucía así es hablemos de manera general para llegar al aeropuerto internacional pibre ángeles en lo que es la base de la mitad de santa lucía habrá tres autopistas tres autopistas importantes para llegar la la ya conocida por todos la autopista méxico pachuca que se está ampliando a ocho carriles desde mios verdes hasta la llegada al aeropuerto ahí hay un distribuidor que conduce por un pequeño camino de 2.1 kilómetros llega directo a los terrenos propios del complejo aeroportuario y este camino se llama san jerónimo este este esta remodelación de san jerónimo ya está lista ya está propiamente al 100% por ahí se llega ya al complejo aeroportuario pero fundamentalmente será la entrada para carga aérea tanto internacional como nacional y para lo que son las personas que viven en la ciudad militar o sea la base de la militar y el complejo del ejército que fue reubicado al sur del predio para poder entienderte contra el aeropuerto ese es una primer acceso importante pero por ejemplo llegan los pasajeros y dan la vuelta para llegar la terminal de pasajeros no hay ningún problema hay otro hay otro acceso más que es conectándose a la altura de la caseta de tuitepec del circuito exterior mexiquense ese circuito exterior que viene por chamapa lechería o que se intercepta con el periférico norte que nos sirve a todos los que vivimos en esta parte poniente de la ciudad para dirigirse en pocos kilómetros y tiempo a la conexión con el aeropuerto con el aeropuerto ahí a la altura de la de la caseta de tuitepec ahí llegamos nosotros desde el predio del aeropuerto estamos construyendo una carretera de ocho kilómetros cuatro y cuatro carriles con camión dos vías de perrocarril de pasajeros dos vías de carga y una zona comercial para conectar en escasos siete minutos a toda la población de poniente con la terminal de pasajeros es realmente la fortaleza de del acceso ahí que es lo importante nosotros hacemos la conexión desde el desde el complejo aeroportuario hasta ese lugar de la autopista del circuito exterior mexiquense y el estado de méxico el estado de méxico a través de un modelo de desdoblamiento de concesiones está construyendo el gran distribuidor que permita el tráfico de pasajeros y carga por ese lugar y ahí se va a poder ir hacia querétaro ir a la ciudad de méxico dirigirse al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico y de todos estos flujos llegar también al aeropuerto felipe antes ese proyecto lleva un 60 por ciento de la base de su distribución y nuestros trabajos de conexión están al 85 por ciento consideramos que ese exaso principal estará listo para el 21 de marzo pero como le mencioné ya tenemos una autopista para carga y una autopista para pasajeros entra un tercer componente en la ecuación una nueva autopista que ventajas tiene esta que es más directa y es libre porque ambas las dos que le mencioné son de cuota entonces ahora la secretaria de comunicaciones y transportes asumen una nueva responsabilidad conectar propiamente donde se interceptan la méxico pachuca la autopista con con el circuito mexiquense ahí donde está el centro comercial de las américas a partir de ahí sale una autopista libre por el municipio de tonalita para llegar exactamente a nuestra gran horita de distribución de tráficos ya frente a la terminal de pasajeros esa autopista ofrece una ventaja enorme y sobre todo además de conectar libremente 50 conecta los flujos de pasajeros del aeropuerto de la ciudad de vehículo con el aeropuerto de toluca ese proyecto está comprometido en tiempo debe llevar un 35% de avance efectivamente tienen que redondar esfuerzos para estar en la fecha en la fecha terminada no estaba considerada que cumpliera el 21 de marzo pero gracias a la agilidad de trabajos que está haciendo respecto a estos propios es posible que esté terminada en meses subsecuentes en un par de meses subsecuentes contar con esa tercera autopista pues imagínese usted tener tres autopistas para llegar de santa lucía y sobre esas tres autopistas circulan evidentemente además de los vehículos particulares de los pasajeros los vehículos de carga dos sistemas masivos de transporte nosotros hemos estudiado a través de empresas consultoras especialistas en movilidad cuál es el comportamiento de estos tráficos durante la mañana durante la noche y desde diversos puntos de la ciudad hablamos desde la fuente de petróleos desde zócalo desde la zona de coñocan desde el aeropuerto de la ciudad de público y desde centro comercial en horarios diurnos y nocturnos distancias y tiempos tanto de ida y como de regreso los estudios son favorables nos están dando buenos tiempos y excelentes distancias están en proceso de validación por la secretaria de comunicación y transportes para ofrecerlos a la ciudadanía efectivamente tres autopistas dos sistemas masivos de transporte y un tren suburbano que está en construcción también entra directamente a la terminal de pasajeros en frente a la terminal está es espléndido y hay lugares hay aeropuertos a donde llega el metro pues es el caso por ejemplo del aeropuerto de madrid el el que está en barajas pero por desgracia no estoy y me ve usted aquí yo le estoy prestando toda mi atención pero estoy buscando y ya me desapareció iba yo a a poner la aplicación que en otras ocasiones yo le digo al aeropuerto de santa lucía como llego y me marca entre una hora 45 dos horas y media llegar de la colonia narvarte en la ciudad de méxico es decir casi el centro de la ciudad a santa lucía tiene usted razón pero también tiene que considerar algo que le voy a comentar los actuales accesos a santa lucía ya no existen están bloqueados por eso esos temas de transporte estos y estas aplicaciones le van a dar en estos momentos más tiempo porque están totalmente bloqueados los accesos ahorita al interior del complejo son por pequeños caminos balizados por todo el tiempo eso lo entiendo pero desde la ciudad de méxico pues se marca un punto digamos por decir todo un municipio y si me daría el tiempo aproximado y parece que es un lío por eso decía yo que nos va a agarrar la navidad pretendiendo tomar un avión y a propuesta de aviones general tiene usted la seguridad de que las aerolíneas en particular las estadounidenses y las europeas no tienen problema para emplear el aeropuerto felipe ángeles o habrá las que digan yo ahí no voy qué bueno que pregunte eso el aeropuerto se está construyendo de manera precertificada no pegamos un tabique no construimos nada que no esté previamente certificado por la agencia federal de aviación civil del país que es la que representa los intereses de la uasi en nuestro país de hecho debo de mencionar que hoy hoy ya fueron certificadas las pistas y los sistemas que presentan por instrumentos por los aviones verificadores de la secretaria de comunicaciones de transportes y estamos certificando todo el proyecto las aerolíneas o sea la gente piensa que va a llegar semanas antes del 21 de marzo y vamos a decir vengan a certificar y va a ser todo nada sí o no un volado no 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 es eso todo lo que se construye estás previamente precertificado decir que no habrá aerolíneas que puedan alegar no sé qué para decir ahí no bajo o desde ahí no despego inclusive qué bueno que hay este espacio para poderle mencionar que la información del aeropuerto ya está siendo publicada en el día esta publicación de información aeronáutica exige en la uasi que debe de presentarse dos o tres ciclos anuales desde antes para que tengan acceso a todas las aerolíneas nacionales y franqueras ante sus tripulaciones por la red de sus operaciones aéreas todo el mundo para poder subir eso significa que ya está siendo certificado el aeropuerto para todo el mundo eso lo puede ya para todo el mundo el aeropuerto internacional general de ángeles estará certificado para todo el mundo pero le tengo perdón por ponerle una mosca a su sopa general pero perturba mucho lo que yo leí con con mi compañera colonista la señora hola buenaga y que habla de las escasas los escasos lugares de aparcamiento de aviones en santa lucía porque hay creo que sólo 14 que llegarán a la terminal y hay otras estaciones remotas que sumadas no dan ni la mitad de las que tiene actualmente el aeropuerto benito cuáles bueno es una nota periodística tergiversal no hola buenaga es muy seria porque está tergiversal pues yo le voy a hablar con la verdad y con la realidad y le invitamos a que venga a contar cada posición me parece el aeropuerto tiene 45 posiciones para aeronaves de pasajeros lo repito se lo digo abiertamente 45 posiciones 28 de ellas son posiciones de contacto para cada avión que se pare frente a la terminal habrá un pasillo telescópico que conecta la cabina con el frecuente frecuentes tenemos 14 efectivamente el frecuente es una estructura rígida estructural que está pegada a la terminal de pasajeros de ella salen dos pasillos de abordar que se conectan a los aviones 14 frecuentes con 20 con 28 pasillos telescópicos son posiciones para 28 aeronaves que pasan las aeronaves son las que llegan prácticamente a tope del edificio así están los pasajeros y se suben y se le conecta un pasillo telescópico son 28 posiciones con pasillos telescópicos se llaman posiciones de contacto y además hay otras posiciones remotas posiciones a plataforma abierta finalitas también pero el pasajero entra cinco el pasajero entra caminando y va caminando porque son lo que quieren las aeronaves de un trabajo costo y súmele además 12 posiciones remotas mi compañera en milenio anamaría hola buenaga pues me dejó estremecido con unos datos que publicó y son los que estoy conversando con el general vallejo responsable de la obra de santa lucía a quien le vuelva a dar las gracias y saludo con gratitud general como buenas noches que gusto general usted ya ayer explicó que habrá 28 24 me dijo 24 aparcamientos a pie de digamos de la sala de pasajeros en que el avión llega casi a tope con la terminal y los pasajeros por túneles por por estas cosas telescópicos descienden y llegan ya 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 el pasillo de quizás 20 30 metros que siempre se utilizan y además hay posiciones remotas hay 12 posiciones remotas donde los pasajeros podrán llegar a la sala una vez a través de autocares o autobuses destinados para el lado aire ya de abordar abordarán esos vehículos y llegarán a la posición remota donde abordará caminando a los aeronaves pero si me permite general porque usted dijo que anamaría hola buenaga quien es una mujer espléndida muy inteligente y honrada en un texto en que habla de cuánta ilusión generan las digamos las promesas o los compromisos que llegan a establecerse pues ella escribió tezcoco iba a tener 120 posiciones santa lucía 14 dice la décima parte ya vimos que no son 14 sino 28 verdad así es de contacto es que las demás y dice que tezcoco aquí viene la cosa de la lana general que tezcoco iba a costar 150 mil millones de pesos y santa lucía lleva 80 mil más los 100 mil que costó cancelar tezcoco que dice de esas cifras bueno el asunto tezcoco no está en el ámbito de competencia pero sé que tezcoco iba a costar un estimado de 300 mil millones de pesos y para ser más correctos pretendían que hipotéticamente serían 136 posiciones de contacto segundo marcaba el proyecto ahora que le puedo hablar a usted del aeropuerto internacional filipe ángeles no son 14 posiciones son 45 45 posiciones sólo para aeronaves comerciales de pasajeros en realidad tenemos 99 posiciones para aeronaves a la fija y 26 posiciones para a la rotativa pero de dónde salen esas cuentas si hablamos de vamos a entrar vamos a entrar hablemos de aeronaves de pasajeros aeronaves comerciales de pasajeros para estas aeronaves habrá 45 posiciones cómo se subdividen esas 45 posiciones 28 posiciones estarán pegadas directamente perpendiculares al eje de la terminal de pasajeros a escasos metros y estarán conectadas por 28 pasillos telescópicos de abordar que conectan la cabina del avión con la terminal de pasajeros hay 28 hay 28 pasillos telescópicos para 28 posiciones y después perdón los pasillos telescópicos yo no los contarían sino los aviones pegados aquí no le parece no le parece lógico que por cada posición haya un pasillo telescópico está muy bien pero entonces yo sigo contando 28 no lo sumo 28 por eso hay 28 28 posiciones es decir pueden haber estacionados 28 aviones en la terminal de pasajeros sumele 5 más ahí pegados en la terminal de pasajeros que no tienen pasillos de abordar que la gente suman 33 suman 33 a eso le llamamos pasos contactos o posiciones a plataforma abierta esas 5 y en la parte posterior de la terminal de pasajeros a escasos 100 metros hay otra gran plataforma para posiciones remotas donde habrá 12 aeronaves estacionadas con sus posiciones cada uno y se pueden contar una por una de acuerdo al plano y a la realidad donde estarán eso suma 45 posiciones para aeronaves comerciales de pasajeros pero a esas 12 tendré que esperar a que me lleve un autobús como en cualquier aeropuerto todos los aeropuertos ciudad de méxico guadalajara monta rey campos en la ciudad de méxico hay casi 40 aparte de méxico hay 44 posiciones remontadas nosotros solamente tendremos 12 como 40 que llegan al tope de la terminal no en ciudad de méxico actualmente hay 66 posiciones de contacto y 44 remontadas fíjese 60 y tantas contra 20 la diferencia bueno es que le vuelvo a mencionar tenemos un sistema multi aeropuerto la contribución que toma santa lucía en estos momentos es para atender lo que no puede no puede atender ya ciudad de méxico porque ya llegó a su tope son 20 millones de pasajeros de manera inicial perdón general que lo interrumpa eso es parte de la confusión uno pensaría que con tezcoco quedaba resuelto el aerotransporte desde la capital del país a cualquier parte del territorio o del mundo una terminal en el caso de santa lucía tengo que pensar que es una de tres terminales porque se cuenta lo que hay o lo que queda lo que tendrá que remodelarse en el benito juárez en la terminal 1 y 2 pues yo viendo el avance de las obras en santa lucía y viendo el lo que parece el tortuguismo o que casi no hay obras ni en toluca ni en el benito juárez yo quisiera que santa lucía prestara y aquí entiendo mi equívoco pero es el de mucha gente que santa lucía resolviera por sí todo pues tiene usted razón o sea santa lucía puede per se satisfacer todos los requerimientos porque si bien santa lucía inicia con 45 posiciones que ya son muy respetables pero porque es lo que nos estableció la política de estado para esta distribución de tráficos santa lucía tiene un monopolio de crecimiento santa lucía puede llegar con el espacio que preservamos con el diseño del plan maestro con la capacidad ya con de las pistas a tener 188 posiciones solamente para pasajeros aviación comercial ningún aeropuerto lo tiene porque quiere decir que independientemente de lo que ocurriera en toluca o en ciudad de méxico santa lucía tiene esa capacidad podría porque también anna maría mi querida queridísima anna maría o la buenaga concluye que el aeropuerto de la ciudad de méxico tiene el benito juárez en sus terminales 1 y 2 tiene el doble de de terminales para los aviones que santa lucía jamás tendrá desde luego insisto su percepción no es la correcta y por qué no ya buscó usted a anna maría general o no le corresponde no nos gustaría que ella no buscar a nosotros antes de difundir ese tipo de información no pues yo le paso al costo yo creo que ante algo que importa tanto desde luego que sí la relación que puede usted ver ahí que comunicación social o a ver quién en el ejército que da un gusto atenderla y a cualquier medio que venga para que informe de primera mano lo que pasa en santa lucía anna maría no no dio a conocer estas cifras que pudieran estar o no ser tan exactas pero no las dio en eso que le llaman redes sociales no fue un tuitazo no fue uno de esos chismes que corren por el espacio cibernético sino en una casa editorial muy acreditada que es milenio yo creo que vale la pena que que platiquen ustedes con ella como lo está haciendo conmigo general oiga y dígame una cosa el 21 de marzo día de la entrada de la primavera y conmemorativo del natalicio de benito juárez 21 de marzo cuántas aerolíneas cree que ya estén haciendo uso o empiecen a utilizar el felipe ángeles bueno por lo que va a ser una inauguración de de cortadita de listón y a ver cuándo empieza a operar no precisamente eso es lo que hay que aclarar cumplir esta misión no significa cortar el listón el el 21 de marzo es muchísimo más que eso es dotar a los mexicanos de un aeropuerto de clase mundial para tener ese día yo ya podré tomar un vuelo si pudieras y ya ya hay aerolíneas que van a ser lo que operarán desde ese día y otras más están esperando el programa de tarifas y de incentivos e inclusive el costo de la molécula de combustible para poder definir sus operaciones todas las aerolíneas han estado presentes nacionales y franqueras a conocer el proyecto todas están convencidas de que si se está haciendo lo correcto y que si es un aeropuerto de clase mundial muy bien el futuro operador presente estas condiciones para que las aerolíneas hagan sus cálculos y preparen sus vuelos comerciales